Si quieres aprender a dibujar auto estás en el canal correcto, bienvenidos al canal Richie Italy Ciao ragazzi, bienvenuti a vuestro nuevo video y en esta ocasión estamos dibujando un Ford Musta Este video llega a su ustedes gracias a Luis Machin Y bueno, quisiera dejar este video por aquí para que ustedes vean y comprendan más o menos como voy realizando yo mis dibujos Pero para que puedas comprender un poquito más sobre esta técnica, te invito a que pases por aquí debajo de la descripción Para que veas una serie de videos los cuales te ayudarán a mejorar lo que es en la medida del auto La posición del auto, las llantas de los autos para que te queden más redondas Y también tenemos un mega tutorial el cual va a explicar algo super mega importante Así que te invito a que pases por aquí debajo de la descripción para que puedas entender un poquito más sobre el dibujo de autos Consejos importantes que le puedo dar a la hora de dibujar cualquier tipo de dibujo Es utilizar un lápiz de portaminas o simplemente un lápiz común pero con la punta bastante fina Debido a que muchas veces descuidamos ese pequeño detalle y las líneas nos quedan muy gruesas Manchan demasiado la hoja y todo eso Personas que estarán mirando este video estarán preguntándose ¿Cómo sabe este chico dónde poner cada línea y por qué? Bueno, eso te lo explico en el mega tutorial que se encuentra aquí debajo en la descripción Luego que veas ese video vas a poder comprender el por qué Saco una línea de por aquí, pongo esto por aquí y todo eso Ahí lo explico paso a paso y bastante fácil de entender Otro detalle bastante importante sería Estar muy pendiente a la fotografía original Y sacar las medidas correctas de esa fotografía Para eso vamos a estar mirando el mega tutorial Que también explico ese pequeño detalle que es muy fundamental para evitar que el auto te quede deformado Para que no se vea como achatado Ustedes saben que hay veces que uno está dibujando y el dibujo queda totalmente achatado Mal formado Y todo lo demás Bueno, para las personas que estarían esperando también el resultado del sorteo En el cual decidí hacer un sorteo en un video anterior que van a encontrar en mi canal Donde explico y hablo Que por ejemplo comenten debajo en la caja de comentarios El auto que más le gusta, de la forma que más le gustaría Con los colores, materiales, etcétera, etcétera Y yo posteriormente lo estaré publicando en mi canal Haciendo un video explicativo paso a paso Explicándole a ustedes todos los pormenores de su dibujo que haya sido el ganador Lo haré tipo sorteo Bueno, sería mañana creo Estaré tomando todos los nombres de las personas Ponerlo así como en una especie de pequeña tómbola Estaré grabando un video para eso Lo subiré al canal Y ahí van a saber quién fue el ganador Este video lo estaré subiendo Mañana Sí, mañana Así que hoy es 4 del mes 3 Del 2019 Así que lo estaré subiendo el día 5 Más tardar día 6 Ahí estaré revelando el ganador Y el dibujo lo estaré haciendo en la semana que entra Con todo y video Tal cual me lo pidan Así que ya saben Todavía tienen tiempo De un día Para irse al video anterior Y comentar Quería también aclarar otro detalle Que muchas personas a veces me dicen Que aún siguiendo los consejos Todavía no han mejorado lo suficiente Pues les invito a que sigan el reto de los 100 dibujos Que consiste en empezar Y hacer uno o dos dibujos por día Enumerando las hojas Colocándole el número 1, número 2, número 3 Hasta llegar al dibujo número 100 Una técnica muy buena Para este tipo de cuestión Es Primeramente Venir aquí a mi canal Richie Italy Pasarte a ver Unos cuantos videos Que dejaré aquí debajo en la descripción Que te van a ayudar Para que se te haga mucho más fácil el reto Pero No hagas siempre el mismo dibujo No hagas siempre la misma imagen Trata de buscar un auto diferente En cada dibujo En diferentes ángulos Para que puedas mejorar mucho más En esta ocasión Estoy haciendo este Mustang Gracias a Luis Machin Que siempre Vive mencionando los Mustang Le debo un auto clásico Que es dibujar Pero Este Por ahora Quise dibujar este Realmente los Mustang Son difíciles de hacer Se lo confieso Pueden observar que No está del todo perfecto Pero voy tratando De ir mejorando Los Mustang Tienen como una Una cuestión mítica Que hacen que yo no pueda Como dibujarlo bien Y por eso Fue que lo hice así De manera forzada Prácticamente Me forcé yo mismo A dibujar este Mustang Porque realmente Antes de hacer este Mustang Dibujé como tres más Y tuve que borrar los videos Y todo eso Porque quedó horrible Y Esto es bueno Que les sirva como experiencia Que si a una persona Como yo Que tal vez Ustedes creen Que tiene mucho dominio Tuvo que borrar Tres videos Porque el Mustang Quedó fatal Creo que ustedes Que están en casa Que todavía tal vez No tienen Los años Que yo tengo Pintando O no tienen La habilidad Que yo tengo Se sienten mal Y rompen el dibujo Cuando ven que no le queda bien Eso es un error Porque Yo borré los videos Porque simplemente Quedaron mal Y me ocupaba espacio En la memoria Pero Los dibujos No los bote No me sentí mal Por eso Ni nada Es que hay veces Que uno está cansado Estresado Alterado Y ese tipo de cosas No permite Que el dibujo salga bien Así que te invito Que cuando estés haciendo eso Este Te relajes Estés tranquilo Pongas un poco de música Y así Te saldrá mucho mejor Otro punto A tomar en cuenta Que Muchas personas Tienen dificultades Para dibujar Lo que son las llantas Para que le queden De manera circular Así que les invito A que se vayan Aquí debajo De la descripción En los cuales Habrá video Tanto para la medida Tanto para la posición Y unos consejos Muy buenos Para eso De las llantas También Si quieren Les dejaré Aquí debajo Como dar sombreado Y como pintar Con pintura acrílica Y como pintar También Con lo que serían Prismacolor Y también Como pintar Con lápices De colores Bastante Económicos Así que también Amigos Les invito A que Se pasen Por mi canal Vean Los demás videos Que hay disponible Espero Que se suscriban Les den like Comparte Este video Con tus amigos Y algo Y algo muy importante Antes de irme Es que En el reto De los 100 dibujos No se pongan A dibujar 10, 15, 20 dibujos En un solo día Porque así No va a funcionar Te invito A que solamente Hagas dos O un dibujo por día Perdón Así que ya saben Un saludo para todos Pronto estaré revelando El ganador del sorteo Un saludo para Luis Machín Si quieres que te salude Deja tu nombre Aquí debajo De la caja de comentarios Que pronto Estaré mandando Te saludos Así que ya saben Manito arriba Y chau chau